Subias de bendiciones mis queridos hermanos viajeros de la riqueza infinita con Jackie Harmony nuestro portal energético tanto para la vida espiritual como para la vida material Dígnose de luz, en esta semana vamos a despertar la conciencia de gratitud cuando tenemos una conciencia de gratitud incondicional hacia Dios comienzan a suceder los milagros, ellos vienen a tu vida, están ahí solo que a veces la preocupación no te permite ver esa maravilla que se llama universo infinito si en este momento estás viviendo una desilusión no será que el universo tiene algo mejor para ti entonces no te anclen la pérdida, no te anclen el sufrimiento despierta tu conciencia y dile no a la negatividad ábrete al positivismo, llénate de alegría, llénate de bondad y despierta la gratitud la gratitud abre puertas, recuerda que cada puerta tiene una llave no es la misma la puerta, la llave que abre la conciencia de la prosperidad como la llave que abre el perdón utiliza tu discernimiento y conéctate con tu conciencia interior para que afloren las verdades y atraiga hacia ti todos los milagros Dios quiere que tu prosperes, pero también quiere que tu aprendas si empiezas a resistirte de los aprendizajes, vas a repetir las mismas lecciones bendice este momento para que los demás momentos vengan bendecidos de milagros los milagros existen, está en ti en atraerlos conviértete en un magneto, un magnetismo de la prosperidad y de la riqueza y verás que todo en tu vida va a vibrar en amor y armonía Dios te bendiga armoniosamente de salud, de amor, de abundancia y prosperidad y que la riqueza infinita de un soja bendiga cada rincón de tu hogar y recuerda, el dinero es de Dios y de quien lo trabaja honradamente Namaste, donde tu y yo somos uno Jeima Chang, tirinosé de luz y de amor